Lo conseguí, es el oso perfecto, no hay forma de que me diga que no ¿Y el cartel? Ya sabes, letras grandes y coloridas Que digan, ¿Quieres ser mi novio? Ey, ey, te haré tres preguntas para que estemos seguros que no termines rechazado en público Y yo en un basurero ¿Estás seguro que te dio señales claras de que sí le gustas? ¿Seguro que no te quiere solo como amigo? ¿Te ha contado que le gusta alguien más? Eh, bueno, la verdad... Si tienes tantas dudas, probablemente esta historia no es de amor No, 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 no